Hola queridos hermanos del escuadrón de oración, Dios les bendiga a todos. Hoy queremos continuar con la serie basada en libros de la Biblia y hoy será el libro de Ruth. Recuerda no hacer trampas y responder sin la Biblia y sin más vueltas comencemos. Número 1. ¿De dónde era Ruth? A. Betania B. Belén C. Moab Y D. Siria Y el tiempo comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra C. Moab Según Ruth, uno del 3 al 4, Ruth era de Moab. Número 2. ¿Cómo se llamó la suegra de Ruth? A. Débora B. Orfa C. Marta Y D. Noemi Recuerda que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D. Noemi Según Ruth, uno del 3 al 4, Noemi era la suegra de Ruth. Número 3. ¿Cómo se llamó el esposo de Noemi? A. Elimelech B. Melquisedec C. Aitofel Y D. Elan Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A. Elimelech Según Ruth, uno del 2, el esposo de Noemi se llamó Elimelech. Número 4. ¿Cómo se llamaba el pariente rico de la familia de Elimelech, esposo de Noemi? A. Felipe B. Marlon C. Obed Y D. Boss No olvides que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D. Boss Según Ruth, 2, 1, el pariente rico de Elimelech era Boss. Número 5. ¿Cuál de las numeras de Noemi fue la que la abandonó? A. Ruth B. Sephora C. Orpha Y D. Agar Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra C. Orpha Según Ruth, 1, 14. Orpha fue la que abandonó a Noemi, su suegra. Pero antes de seguir, si quieres recibir más videos como este, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas todos nuestros videos nuevos. Y ahora mostraremos la pregunta experta. Número 6. ¿Cómo se llamó el hijo de Noemi que fue esposo de Ruth? A. Kelion B. Malon C. Boss Y D. Elos Y el tiempo comienza ya. Recuerda que la pregunta modo experta debes de responderla en los comentarios de este video. Número 7. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ruth? A. Cinco B. Tres C. Seis Y D. Cuatro Tienes cinco segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D. Cuatro El libro de Ruth tiene cuatro capítulos. Si no me crees, lo puedes ver tú mismo en tu Biblia. Número 8. ¿Por qué Noemi y su esposo emigraron de Belén a Moab? A. Por familia B. Por esclavitud C. Por hambre Y D. Por mandato Recuerda que tienes cinco segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra C. Por hambre. Según Ruth, uno, uno, ellos emigraron a Moab por el hambre. Número 9. ¿Cómo se llamó el hijo de Ruth que tuvo con su esposo Boss? A. Elam B. Obef C. Melquisedec Y D. Isaí Tienes cinco segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra B. Obef C. Tío Y D. Primo Y el tiempo comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra A. Abuelo Según Ruth, 4.17. Obef fue padre de Isaí, el padre del rey David. No olvides comentarlo cuántas preguntas respondiste y en qué posición te encuentras. Si respondiste tres preguntas, lees la palabra muy poco. Si respondiste cinco preguntas, lees la palabra semanal. Si respondiste siete preguntas, lees la palabra interdiario. Y si la respondiste toda, lees la palabra diario. Así que muchas felicidades. No olvides compartir este test con tus amigos de la iglesia u otros para ver qué tanto conocen o saben de la palabra de Dios y en qué posición se encuentran ellos. Y